El mexicano José Luis Sánchez terminó en el puesto 33 de la ronda clasificatoria de la competencia de tiro con rifle de 50 metros en tres posiciones con un puntaje total de 1,154 y estuvo lejos de clasificar a la ronda final para aspirar a una medalla en los Juegos Olímpicos. La ronda de clasificación, que consiste en 120 disparos divididos en tres modalidades, no dio resultados satisfactorios para José Luis Sánchez. El mejor resultado del mexicano llegó en la fase de prono, donde consiguió 391 puntos, mientras que registró 387 de rodillas y 376 de pie para terminar con un total de 1,154 puntos.